Uno de los delitos que más ha incrementado en los últimos meses en la entidad es el robo a casa habitación, y así lo han mencionado las autoridades estatales, lo que ha generado una preocupación entre la población, quienes cansados de esto ya han tomado cartas en el asunto, tal como los vecinos del fraccionamiento Las Torres en el municipio capital, quienes instalaron cámaras de videovigilancia en sus casas para intentar mitigar este tipo de robos. Es por ello que le presentamos de manera exclusiva un video donde se puede observar el modo de operación de estos ladrones. El pasado 28 de junio de este año, a plena luz del día, y cuando el reloj apenas rebasaba las 12, las cámaras instaladas en el mencionado fraccionamiento lograron captar dos vehículos sospechosos, un vehículo en color plata de la marca RAM y una camioneta tipo familiar en color azul de la que desciende una mujer, la cual desaparece de la vista de las cámaras. Después, un sujeto de camisa y jeans azul llega al domicilio que poco después asaltaría y toca el timbre. Luego de unos minutos de esperar, se retira. Después de algún tiempo, regresa y vuelve a tocar, solo para asegurarse que la vivienda esté sola. Al revisar esto, se retira del lugar. Después, aparecen en escena cuatro personas. El propio sujeto que había tocado en la casa, pero ahora en la parte inferior del video con una sombrilla azul, la cual usan para tapar la ventana de la casa de enfrente, mientras que en las afueras de la casa, que están a punto de violentar, aparecen dos sujetos, uno corpulento, de camisa tipo polo en color azul, de actitud sospechosa y todo el tiempo con la mano en la cintura de manera amenazante. Otro más, de pantalón oscuro y camisa de manga larga en color azul con una mochila. El cual, con la ayuda del primer sujeto, trepa por el balcón e ingresa al domicilio, donde pasa un largo tiempo. En ese momento, podemos ver cómo los vecinos de al lado llegan a su casa y sin percatarse de lo que sucede al lado de su vivienda, bajan su mandado e inclusive dejan la puerta abierta. Algo con lo que no contaban los ladrones es que la dueña de la casa en cuestión llegara en ese momento e ingresara al domicilio, poniendo en peligro su propia vida ya que uno de los ladrones se encontraba dentro de la vivienda. Pero ella, al desconocer esto, actúa de manera normal y hasta se da el lujo de limpiar su cochera. Minutos después, ya estando en el mismo domicilio, al mismo tiempo dueña y ladrón, esto afortunadamente sin encontrarse ambos, en el interior de la casa, el ladrón sale por el balcón y camina por la calle al tiempo que lo sigue el vehículo de la marca RAM, el cual se presume aborda más adelante. Este material previamente fue entregado a las autoridades, quienes investigan el robo de algunas joyas y dinero en efectivo, pero al momento, a más de un mes de lo acontecimiento, señalan que no han dado con el paradero de los ladrones, ya que aseguran que pese a las pruebas del video no se les ha podido seguir la pista, aunque por otro lado, los vecinos señalan que en repetidas ocasiones han vuelto a ver los vehículos involucrados nuevamente rondando el vecindario, lo que habla de la falta de pericia de las autoridades y el descaro total de los delincuentes que, sin tocarse el corazón, arremeten contra el patrimonio de los aquicalidenses. Con edición de Gerardo Santoyo para Informativo, Adrián Martínez.